muy buenas tardes mi gente del canal esto es un bafle amplificado marca SMT el cual mi gente tiene un sonido bajo pero aquí en este corto vídeo vamos a enseñar cómo detectar rápidamente cuando hay un potenciómetro dañado lo que nosotros hacemos es que lo subimos a TOA si pueden notar ahí está subido a TOA no hay mucho volumen al no haber mucho volumen mi gente nosotros puenteamos con una pinza el potenciómetro que sospechamos o podemos ir haciéndolo en cada uno de los potenciómetros de potencia de audio es decir que si lo tenemos a todo volumen así que ya no sube más y puenteamos el potenciómetro y el volumen aumenta ya no está diciendo que ese volumen está defectuoso porque si está TOA mi gente y no sube y cuando lo puenteamos ahí sube no está diciendo que está malo entonces esa es una manera fácil y rápida de detectar volumen dañado si pueden notar lo voy a hacer para que puedan notarlo este es el volumen voy ahora pudieron notar que subió un poco ahí bajo ahí subió ahí bajo es decir mi gente que ese potenciómetro está dañado dañado y esta es la forma el cual he descubierto cómo descubrirlo para así darle una solución rápida este equipo simplemente voy a pasar a reemplazarlo y dar por terminado el problema ya que el sonido no aumenta mucho debido a que ese potenciómetro está dañado dale like y comparte muy bien mi gente del canal para mayor seguridad he reemplazado los dos master el volumen principal y el master de la K es decir que ahora tengo una solución con más tiempo de duración cada volumen de eso podemos notar que es a 10 kilos pueden notarlo es a 10 kilos cada uno y eso es lo que vamos a hacer ahora a ponerle otro igual que sea la misma cantidad de 10 kilos luego de ahí probaremos y almaremos nuevamente seguimos muy bien mi gente vamos a pasar a soldar ya pueden ver está puesto también acá simplemente nos queda soldar vamos a pasar a soldar para luego probar a ver si ya nuestro vaso artificado se le haya eliminado el problema de volumen y así poder decir que hemos dado una solución efectiva seguimos muy bien mi gente del canal disculpen por la oscuridad pero yo el equipo está listo y pueden ver que no llega ni a la mitad pueden chequear que al master está a la mitad y la entrada de señal también está abajo es decir que ya el equipo está subiendo mucho porque no lo llego a la mitad y pueden ver es decir que todo ha quedado a la perfección esto es un novido más para la colección de vídeo de mario electrónica tutoriales enseñando cómo dar soluciones a estos equipos el cual tenemos el día a día dale like y comparte